hey tal como están estamos aquí con el vídeo esta vez para mi canal de lo que es youtube pues aquí nos estamos haciendo una armadura como les había comentado de que pues se pasó de lanza el administrador ustedes vieron que pues estos diamantes yo los recolecte de mi parte yo tenía algunos pero pues gracias a el faro pues tuve el faro y tuve varios bloques aquí encontré lo que viene siendo una pequeña ruina pero pues no encontré la gran cosa así que pues encontré un caballo y me fui y da la casualidad que en el mismo server me encuentro otro faro muy aparte como pueden ver pues está en súper cámara rápida bueno está en velocidad por dos porque pues está muy largo y pues no creo que la gente lo quiera ver completito así que pues dije no pues sabes que vamos a hacerlo así empezamos a aplicar esto y pues me ha costado no me aquí a cimita el árbol después me fui y mágicamente encontré lo que viene siendo esta pues esta rampa que al parecer estoy cerca de lo que viene siendo la zona de spawn pero pues yo nunca había visto estas casas ahora sí que son completamente nuevas igual ya tiene tiempo que deje de jugar este mundo como les había comentado tiene como 15 días 20 días que pues es aproximado de lo que yo llevo en mi mundo actual jugando pues yo solito allí pues vi que no tenían la verdad la gran cosa así que pues decidirme sólo diamante me lo llevé y cambié este pico por este de acá por un nuevecito que ya estaba casi destrozado y pues como pueden ver pues ya salí o sea no había nada en esa casa así que pues vamos a ver esta de aquí y pues vamos a empezar la quemar o sea ya la revisé y no encontré nada nada bueno se podría decir por eso solamente la estoy quemando las dicha buscando para ver qué pasa ya vendré después a ver qué tal quedó la quemazón y pues como la había revisado aquí abajo decidí checar y pues hay un pinche zombi castroso que pues casi me mata como pueden ver pues igual yo estoy picando entrando a todas las cosas se podría decir pero pues no hay nada aquí de valor así que pues nos vamos de hecho si escucharon un corte pues con un problema fuera ya solucionó mi perro salboroto que de hecho se escuchó y pues ya ahora sí que pues tan drogas afuera así que pues nada revisé igual otra casita pero pues como les repito no hay nada aquí solamente pues le voy a dar una vuelta para que vean que dice está quemando y nos vamos como ven pues ya no les mostré esta de aquí porque no tiene nada de especial solamente pues la empieza a quemar y eso se quemó muchísimo más rápido en esta que está aquí a está luego luego se ve que es la casa hacker y se presentamos y pues que hay la puerta está del otro lado te encontramos aquí un cofre vacío una mesa de encantamiento está pues la escalera subimos segundo piso tenemos ojos de enderman que ya con esto podríamos ir a buscar lo que es el dragón y yo dije no pues es normal es algo normal no pero pues aquí en el último piso hay un montón en el penúltimo hay un montón de ojos ya esto se me hizo un poco raro no dices qué pedo pues los más tan vacíos de huesos estos pues si me lo voy a llevar el blaze la varita de blaze y voy a cambiar ese polvo que tengo pues por los huesos enteros que pues igual no funcionarían de maravilla y entró y veo todo eso y vean este diamante sea solamente vean cuál es el descaro después aparte de querer matar a la gente que se pongan en lo que es el modo creativo o sea pues una jalada así que pues como no me alcanzó mi encendedor voy a tener que venir acá y empezar a quemar esto de acá ustedes digan para empezar a hacer mis encendedores y chingar a su madre como ven esas luces de por allá me quiero imaginar yo que es donde estaba la casa antigua este pues hice ese pequeño corte mamalón y pues empecé a quemar esta de acá también con un encendedor a medio chile no se los mostré pues porque qué flojera la verdad este no hay nada en serio esa que está ahí se podría decir que era mi casa la que pues nunca terminé porque tuve el problema con el pendejo este les comento entramos aquí a esta casa que es tipo vegeta está hecha de cuarzo hay un dos esqueletos no salimos ni nada que hacer aquí y tal cual pues se podría decir que esa chiquitita esa mini cabañita que está ahí bueno a ver esta que está ahí se podría decir que es mi primera casa que pues yo la hice pero pues igual ahí estaba el choto de mi amigo se metía y guardaba sus cosas y será la de hecho hasta me sorprende porque haya quedado destruida pero me imagino que ellos no la repararon y pues no hay nada así que pues hasta aquí el vídeo de hoy si es que les ha gustado por favor dale like suscríbete comparte y por favor dime si quieres que hagamos esa casa la hagamos mierda con tnt hasta la próxima chao